Y volvemos a nuestro país para hablar de Necochea porque en verano además de playa ofrece un tradicional festival infantil. Alejo, muy pero muy atractivo lo que se vivió este fin de semana en Necochea organizado por el Ministerio de Educación de la Nación a través de su canal Paca Paca conjuntamente con la Municipalidad de Necochea. Juntos llevaron adelante una nueva edición, la número 53 del Festival Infantil de Teatro de Necochea que contó con gran cantidad de espectáculos de teatro, de música y circenses para compartir con niños de 2 a 13 años y Visión 7 estuvo allí. Comenzó en Necochea el ya tradicional Festival Infantil. Juegos, circo, música, teatro, arte y todos los personajes de Paca Paca te esperan después de la playa en el Parque Miguel Lilio con entrada libre y gratuita. La verdad que es muy lindo, por ahora estamos disfrutando de todos los espectáculos que podemos. ¿Y en familia? Sí, por supuesto, obvio. ¿Y a vos qué te gustó? El payaso. ¿El payaso te gustó? Sí, ven a ver la obra. ¿Y te gustó la obra? Sí, me gustó. ¿Y qué más te gusta de todo el festival? La carmel, quiero ir y mi papá no me lleva. ¿Por qué no te lleva? No sé. No, recién salimos al recital, por una cuestión lógica y de tiempo, digamos. Ahora íbamos para la carmel. ¿Quiere todo todo el tiempo? Sí, ese es el problema. Un poquito difícil. Un poquito difícil. Un poquito difícil. Bueno, ¿qué te parece todo el festival? Muy buena organización, bueno que es accesible para toda la gente, para todas las clases sociales, digamos. Y muy piola, la verdad. Esta gesta visual e interactiva para toda la familia cuenta con más de 150 artistas en el centro. Estamos orgullosísimos de ser parte de un festival que hace tantos años que se viene haciendo, del cual participaron María Elena Walsh, por ejemplo, o Villafañe, y que comenzó en un tablado, con un desfile, con un elefante, y ahora es este mega festival. Y sobre todas las cosas hay que destacar que es gratuito, que es gratuito para toda la familia, y que es un festival tan viejo como Cosquín, y que es el único que se conserva gratuito. Valentino, a ver, contanos un poquito cómo viste el festival, qué es lo que te gusta, por dónde anduviste. Todo. Por ahora vi un espectáculo. ¿Y qué más vas a ver ahora? Los juegos. ¿Te gusta la carmé, tirar a la pelota y todas esas cosas? Sí. Saludamos a la familia Carubelo de Necochea. Bueno, saludos para ellos.